Yo creo que habría que considerar a este equipo. A ver, acá por favor, hasta donde está. Gracias, señor presidente. Solo recordarles que la semana anterior fue el Comité Ejecutivo Ampliado y para los jueces fue resuelto en esta situación. Nada más, señor presidente, yo creo que no me detiene el caso de esa reconsideración. Corona es correcto. No, bueno, la reconsideración es procedente porque el Comité Ejecutivo Ampliado fue citado para ver los libros. Lo que acontece es que este asunto sobre esta decisión no la conocíamos en el seno de los clubes. O sea, no había habido para este Comité Ejecutivo Ampliado una situación que permita traer un criterio de los diferentes clubes. En el seno de Ampliado, lo hemos analizado desde todo punto de vista. Para hacer la aclaración, lo que acontece es que el señor presidente indicó la primera A y la primera B. Ante ese asunto, yo me permití expresar ¿Y por qué no la segunda categoría? Pero fue porque es un punto que no fue convocado al Comité Ejecutivo. Razón por la cual mi sugerencia, y respetuosamente, es que se establezca la reconsideración para que sea citado para ese punto a oscultar los criterios de los clubes, inclusive podría basarse en base a la carta que está presentando habla, y simplemente que sea considerado como un criterio completamente amplio, citado para ese punto, a objeto de traer los diferentes criterios que en los senos de los clubes y de las asociaciones existen. Gracias. Simplemente voy a leer el artículo 13 del comité. Las resoluciones que adoptara el Comité Ejecutivo solo podrán reconsiderarse en la misma sesión y hasta la sesión ordinaria siguiendo. O extraordinaria siguiente, a pedido de uno o cualquiera de los miembros o petición escrita de un afiliado presentado oportunamente. Que es el caso. Es el caso. Que es que la reconsideración debe ser tomada y la sesión puede ser la próxima sesión. Exacto, eso es lo que estamos sugiriendo, que pase para la semana siguiente para un informe de nuestro aso jurídico, ya que la plantea de la reconsideración sea discutida en esa sesión el problema presentado. Nada más. La sugerencia es que aceptada la reconsideración se acepten los criterios de los diferentes clubes y asociaciones. El de Arna ya está expuesto. Lógico, tiene que ser discutida nuevamente en el seno del Comité Ejecutivo y tomar ahí la decisión definitiva. Esa es la sugerencia, señor presidente. El River de Ecuador comunica a usted que la institución que le presenta se encuentra a favor del pedido de reconsideración planteado por la acción de fútbol no mater de Pichinche en torno a la participación en Copa Libertadores. Atentamente, Mario Tamayo, vicepresidente. La acción de fútbol profesional de la SUAI, AFA, solicita a usted de la manera más comedida, sirva a disponer a quien corresponda, se realiza la inspección del Estadio Gerardo León Pozo de Gualaseo para el día martes 10 o miércoles 11 del presente año. Atentamente, Rafael Peñerrera. Voy a ir el próximo lunes a ese... hemos hablado con el alcalde de la Gualaseo y nos va a decir que el lunes está terminada todas las obras que se han indicado. ¿Podrían ir el lunes para el próximo Comité Ejecutivo con los desestabilitados más estadios? ¿Ya? Para el próximo lunes, entonces, a visita... La Comisión de Seguridad también va a ir el día... Lunes, Fabián Muñoz, señor Presidente. Perfecto. Del Fuerza Amarilla de Machala. Solicitamos que los partidos de la categoría Sub-18 y Sub-16 que debemos jugar este fin de semana contra nuestro similar, el Club Olmedo, lo juguemos en un mismo día y en el mismo escenario por cuestión de movilización, presupuesto y logística. Debo manifestar que nosotros hemos firmado un convenio con la Liga Cantonal de Pasaje para que los equipos que nos visitan tengan todas las facilidades, como jugar en un buen escenario con resguardo policial, ambulancia, ubicándolos en un mismo estadio a las dos categorías, en una hora adecuada para jugar y luego poder observar el partido de primera categoría. Lo único que pedimos es que los demás equipos sean recíprocos con nosotros y nos brinden las mismas facilidades cuando nos toca visitarlos. Atentamente, doctor José Aroca, vicepresidente de Fuerza Amarilla. Cuando leamos, me pase esto en la programación. De la conformación de grupos, señor presidente, me han enviado de... Los miembros de la Comisión de Planificación envían la conformación de los grupos para el torneo opcional de segunda categoría sub-12 y sub-14. En el grupo 1 estarían Tecniclub, El Cuartel, Star Club, Grecia, Guayaquil, Esporro, Rocafuerte, Alfaro Moreno y Orense. En el grupo 2, Bavaoyo, Napoli, Montri, Corinthians, Universidad Técnica Equinoxial, Universidad San Francisco, Colorado y Club Águilas. Se jugará bajo el sistema de todos contra todos con partidos de ida y vuelta. Atentamente, en la Comisión de Campeonatos. Pero no han puesto la fecha de inicio. La fecha de inicio. Creo que yo solicitaría que se apruebe este, nos entregan aprobado y que se llame... A un comité ejecutivo ampliado de la próxima semana, objeto de ya presentar con fecha. Las fechas, muy bien. Pero vamos a necesitar un comité ejecutivo ampliado para... Si necesaria, no. Vamos a hacer el próximo comité ejecutivo ampliado, señor secretario. Muy bien. Tercer punto del orden del día, programaciones. Sexta fecha sería, sexta fecha de la Copa Pílsener, Aucas Nacional, el domingo 8 de marzo a las 12 horas en el Estadio Gonzalo Pozo de Quito. Asesor Víctor Mero, el comisario Estefano Palacios. Son visitantes de General Norte, dirigentes Palco, Precios Palco 25, Tribuna 15, General 7. Transmite TC Directiví. La reserva a las 9 horas. Independiente del Valle, Liga de Loja, el sábado 7 a las 17 en el Estadio Rumiñago, en San Orquí. Asesor Juan Cedeño, comisario Wilman Roby. Son visitantes de Tribuna Occidental, dirigentes Palco Vip, Precios Palco 10, Tribuna 6 y 4. Transmite Gama y Directiví. La reserva a las 14 horas en el Complejo del Independiente del Valle. Deportivo Quito, Liga de Quito, el domingo 8 de marzo a las 11 y 30 en el Estadio Atahualpen, Quito. Asesor Jorge Orellana, comisario Guido Soria. Son visitantes de General Sur, dirigentes Palco Vip, Precios Palco 30, Tribuna 20, General 8. Transmite Oromar, Directiví. La reserva a las 9 horas en el Estadio Atahualpa. Emelec, Barcelona, el domingo 8 de marzo a las 17 horas 30 en el Estadio Alberto Espenza en la Ciudad de Guayaquil. Asesor Oscar Ripalda, comisario Galo Guillén. Son visitantes de Tribuna, dirigentes Palco. Transmite TC, Gama, Directiví, Claro. Señor Presidente, el día de hoy hicimos el análisis de riesgo de ese partido. Solicitamos que donde debe ir la barra de Barcelona es la General Sur. Hemos hecho el estudio debajo de donde están indicando. Al colocarles ahí, vamos a tener riesgo de lanzamiento de objetos desde las, desde los palcos y desde las áreas de su. hemos hecho la respectiva recomendación, estamos mandando un oficio a la asociación y un oficio al club indicándole que debe ser cambiado hacia la, hacia el, la General Sur, señor. Es el estadio en nuestro dispensa, pero ahí hay los palcos, señor, no tiene protección para la parte de abajo donde quieren colocarle a Barcelona. Bueno, yo creo que sería de sugerirle al MLG entonces tipo de solicitar la Comisión de Seguridad para que sea cumplido esa parte perfecta. La reserva juega a las 13 horas en el estadio Julio Ordóñez en Zaraburo el martes 10 de marzo. Deportivo Cuenca River Plate el viernes 6 de marzo a las 20 horas en el estadio Alejandro Serrano Aguilar en Cuenca. Asesor Blasco Palomeque Comisario Hugo Muñoz Zona Visitante General Norte Dirigente Esparco Central Transmite Ecuatev La Reserva a las 17 horas Muchugruna Universidad Católica el sábado 17 a las 16 horas en el estadio Bellavista en Ambato Asesor Pedro Palacios Comisario Susana Marca Zona Visitante General Oriental Dirigente Esparco B Precios Esparco 12 Tribuna 8 y 4 General 5 y 2 50 Transmite Ecuatev La Reserva a las 10 horas en el estadio de Muchugruna en Ambato Serie A Séptima fecha de la Copa Pilsene Aucas Independiente del Valle El domingo 15 a las 12 en el estadio Gonzalo Pozo en Quito La Reserva a las 9 horas Liga de Quito Universidad Católica el domingo 15 a las 11 horas 30 en el estadio de Liga de Quito en Quito La Reserva a las 9 horas Nacional Emelec el domingo 15 a las 11 horas 30 en el estadio Atahualpa en Quito La Reserva a las 9 horas River Plate Deportivo Quito el sábado 14 a las 16 horas 30 en el estadio Chucho Benítez La Reserva a las 13 horas en el estadio Alejandro Ponce en Guayaquil Barcelona Deportivo Cuenca el domingo 15 a las 16 horas 30 en el estadio Banco Pichinche en Guayaquil La Reserva a las 12 horas en la cancha Capito Chuchuca Liga de Loja Musugruna el sábado 14 a las 14 horas en el estadio Reina del Cisne en Loja La Reserva a las 16 horas 15 Campeonato Nacional Sud